¿No hable sobre la jornada de vacunación que se estará llevando en el Club de los Abogados? Sí, real y efectivamente la Dirección Provincial de Salud nos ha pedido prestado el Club del Colegio de Abogados con la finalidad de llevar a cabo en ese centro un punto para realizar las vacunas a las personas mayores de 70 años y relacionadas con el personal de salud. En ese sentido, la directiva del Colegio de Abogados le facilitó prestado el Club con la excepción de que los días en que el Club esté comprometido no se llevará a cabo la jornada de vacunación. ¿Estas personas, ya los abogados van a acudir que pasen de los 70 años a la vacunación? ¿Ya ellos tienen la información? Eso es correcto. Nosotros hicimos un acuerdo con la Provincial de Salud, Dr. Cosme, y yo, como presidente del colegio, con la finalidad de vacunar a los abogados que pasen de 70 años de edad. 69 abajo no van. De 70 en adelante. Así como los familiares de esos abogados que también pasen de 70 años de edad. Hoy han surgido quejas de algunas personas que han acudido allá que no hay vacunación el día de hoy. Real y efectivamente había dicho que con la excepción de los días en que el Club estuviera comprometido, ya Conani, la dirección regional de Conani, había solicitado el Club prestado para llevar a cabo un encuentro con los regionales de la provincia de Bonao, La Vega y otras regiones con relación a Conani. Se lo facilitamos y es por eso que el día de hoy, si se vacuna, sería de las 2 de la tarde en adelante. Pero para colaborar con la Dirección Provincial de Salud, le sugerimos que instaláramos una carpa en el parqueo del Guacalito para ir dándole asistencia de vacuna. Mientras tanto, se desocupa el colegio de abogados que le prestamos a la Dirección Regional de Conani. ¿Estarán diario o interdiario, licenciado, la vacunación allá en el Club? No, a partir de mañana se va a vacunar todos los días, pero eso no lo está coordinando el Colegio de Abogados, sino la Dirección Provincial de Salud en manos del Dr. Nelson Costa. Gracias. Muchas gracias.